Es un tema, la verdad, interesante, Juan Carlos, que valdrá la pena dedicarle su tiempo a esta alianza que ya han comenzado a generar desde hace algunos meses atrás, la Liga MX y Major League Soccer. Dabas un dato contundente respecto a lo que se dijo en la conferencia de prensa que comandó Miquel Arriola, titular de la Liga MX. Aseguró que con esta alianza, efectivamente, muy pronto la Liga MX estará en el top 5 de las mejores ligas del mundo. Esto llevará tiempo, decía Miquel Arriola, 3, 4, 5 años. Primero vamos a ver si Miquel Arriola continúa esa cantidad de años, porque el fútbol es muy cambiante, no solamente en la parte deportiva, en la parte directiva, nuestro balompié a veces no soporta ciertos movimientos, ciertos procesos. Y quisiera primero ser testigo de esa continuidad, por lo menos en temas de la Liga MX. En este caso con Miquel Arriola, a diferencia de sus antecesores, el caso del Señor de la Torre, el caso de Decio de María y algunos otros más, pues Miquel Arriola, digamos que tiene una personalidad y un juicio totalmente distinto a cómo ve el fútbol. Yo veo a un Miquel Arriola apasionado, por supuesto, del fútbol, pero sobre todo aplicando un conocimiento muy particular de negocios a este producto, insisto, llamado balompié en el fútbol mexicano. Bueno, los antecesores de Miquel Arriola, pues sí tenían un poquito más de esencia, algunos fueron aprendiendo el caso de Decio de María, hasta que más o menos le agarraron la onda, etcétera, 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 y no tanto. Pero ¿sabes qué, Juan Carlos? Va a ser, yo le preguntaría a Miquel Arriola, va a ser la Liga o va a estar dentro del top 5 de las mejores del mundo en cuanto a qué? ¿En cuanto a valor comercial o en cuanto a valor deportivo? Porque también hay una frase que me llamó muchísimo la atención que se dijo en esta conferencia de prensa. Decía que existirá incluso más valor, este torneo Fusión Liga MX Major League Soccer tendrá más valor que la Copa Libertadores de América. La Copa Libertadores de América tiene un valor muy particular, no solamente en cuanto a lana, seguramente, en Conmebol, Juan Carlos. Tiene un valor muy particular porque la Copa Libertadores, sinceramente, o por lo menos, quizás no ahora, pero en la década de los 90 que a mí me tocó, principios de los 2000, era una Copa Libertadores en la que se daban con todo, se rompían la mandarina por ganar esa copa, es decir, en lo deportivo, en la cancha había espectáculo. Entonces yo le preguntaría a Miquel, ¿va a tener más valor que la Copa Libertadores en la parte económica o en la parte deportiva? Ojalá sea en la parte deportiva, ojalá haya un equilibrio en estos dos ingredientes, ¿no, Juan Carlos? En lo deportivo y en lo económico, porque si solamente es en lo económico, pues ahora entiendo por qué prácticamente todos los dueños del balón votaron por esta alianza, salvo dos que los estoy investigando, ya se les daría a conocer próximamente, quizás la próxima semana, Juan Carlos, o en imagen deportiva, y por supuesto lo replico, hubo dos clubes que no estuvieron tan contentos con esta alianza, no estuvieron a favor, no, no. Al final levantaron la mano, pero me enteré que uno más bien no levantó la mano y el otro más o menos ahí a media hasta lo hizo, pero lo estaré investigando con muchísimo gusto. En lo general los dueños del balón, Juan Carlos, como bien lo apuntabas, claro que abrazaron este proyecto, lo valoraron, lo vieron como una muy buena estrategia, sobre todo para generar ingresos. Entonces, es peligrosa la alianza, yo lo veo así a la distancia, o por lo menos así concluyo. Sí, está interesante, porque insisto, qué tanto le podría llegar a pegar al producto de la liga, al querer proteger esta nueva alianza, enfocarse a disputar el torneo, que va a ser un torneo más corto, un torneo de 47 equipos, se conocerá más adelante cómo sería el formato, cómo lo estarían disputando. Insisto, el calendario, me parece muy importante conocer el calendario para saber cómo estaría establecida la liga, después en el verano que los futbolistas tengan su tiempo de descansar y después regresar a jugar, porque, insisto, como que parece que quienes están de fuera, con zapatos, con traje, con corbata, ven muy sencillo el que los futbolistas estén horas y horas en la cancha, y el producto puede terminar sufriendo. Claro que al fútbol mexicano le vienen bien los recursos, yo entiendo, y lo hemos comentado, es un negocio. Estas personas están invirtiendo su dinero, y lo justo para ellos es que, si están invirtiendo, pues se encuentren la manera de recibir de vuelta más de lo que están invirtiendo, y eso es bueno para el fútbol mexicano. Yo comentaba que me preocupa un poco lo que podría ocurrir en cuanto al producto del jugador mexicano, porque si de por sí ya ahorita, sin tener tantos recursos, aún equipos de los llamados del último nivel en cuanto al económico, traen una cantidad importante de extranjeros, qué va a ocurrir una vez que pudieran tener más recursos. También, cómo se dividiría el pastel, si será por resultados quien reciba más dinero, o sería un acuerdo que le permitiría a todos ganar equitativamente, que eso lo pondría interesante, el que todos los equipos puedan recibir una buena cantidad de dinero para reforzarse, y realmente hacer la liga mexicana más pareja de lo que parece, por lo menos desde mi perspectiva, porque sé que hay mucha gente que dice que es parejo el fútbol mexicano. Yo comentaba hace unos días que el sistema de competencia es lo que genera una cierta paridad, aunque finalmente más o menos son los mismos equipos los que terminan dominando. No es una liga en la que cualquiera puede llegar y ser campeón así de fácil. Hay equipos que nunca tendrán esa posibilidad de ser campeones, y este sistema de competencia de liguilla permite que los equipos grandes, como lo comenté hace unos días, o los equipos más ricos, vayan sobrellevando el campeonato, y entonces a veces no vean tan importante ir a jugar a un estadio de un equipo llamado pequeño y llevarse los tres puntos. A veces genera conformismo en estos equipos, a diferencia de lo que ocurre en una liga como la española, por poner un ejemplo rápido, en la que los equipos que pelean por el título, que sé que no son tantos, necesitan semana a semana ganar los tres puntos, porque si no pueden perder un campeonato. Está interesante, dice Oscar Fernández. Me parece obvio que Miquel apuesta por el tema económico, lo deportivo estaría en segundo plano, sobre todo en lo que se refiere JC en torno a la selección, pero yo creo que va de la mano el desarrollo deportivo, yo creo que sí conviene. Gracias a Jorge Luis Canales, que nos habla de la pretemporada de la NHL, que ya comenzó, mañana inicia la de la NBA. Me dice, Fortu, entonces, ¿qué opinas del campeonato del Atlas? ¿No es un equipo grande? No, pero es que yo nunca dije que un equipo de los que no se llama grandes no pueda ser campeón, porque los equipos llamados grandes, los cuatro grandes no han ganado tantos campeonatos en torneos cortos. Ahí han aparecido otros equipos que no eran los llamados grandes, Tigres, Pachuca, Santos, Toluca, por supuesto. Mi punto era que no cualquiera puede ser campeón. Esa idea de que cualquiera puede ser campeón en México, no la comparto. El Atlas terminó siendo campeón sin una inversión tan grande como la de los equipos de Monterrey o como Cruz Azul o América, pero Atlas le invirtió una buena cantidad de dinero al plantel con el que consiguió el bicampeonato. No lo ganó con el plantel que tenía hace tres años que no tenía los recursos. Grupo Orlegui le invirtió a este equipo. Trajo un técnico campeón del fútbol argentino y fue armando un plantel que estaba entre los nueve más ricos del fútbol mexicano. Entonces, para ser campeón en México necesitas invertirle. Cuando Tijuana ganó sin ser un equipo grande tenía un plantel que costaba una buena cantidad de dinero. No era barato. Pensar hoy en que con todo lo bien que lo ha hecho el Arcamón, que el Puebla o que San Luis o que Mazatlán o que Juárez o que Necaxa ganen un campeonato está muy difícil. El Puebla efectivamente no entra en esa categoría de los grandes, pero ya en el fútbol mexicano esos grandes, pues hay que ver los títulos que han ganado. No son tantos desde que existen los torneos cortos. Ni el América ha ganado tantos títulos para su llamada grandeza. Cruz Azul tiene dos títulos en los torneos cortos. Guadalajara tiene, ¿qué son mi querido Christopher? Son tres títulos. Tiene Chivas en torneos cortos. Sí, uno con José Manuel, otro con Ricardo Tuca Ferretti. Y el de Almeida. Y el último de Matías Almeida. Así es. Pumas ha ganado unos cuantos más, pero tampoco son muchísimos más. Si tomamos en cuenta y multiplicamos por dos del 96, bueno, del 97 a la fecha por dos y agregamos un torneo del 96, no han ganado tantos. Se han metido otros equipos, pero esos equipos regularmente le invierten. Puede que no tanto como esos planteles, pero trabajan bien, toman buenas decisiones. Dice Bruno Pérez, solo la Liga MX está como el sistema educativo. Ya nadie reprueba, no te exigen que leas ni estudies. No hay descenso, más del 60% califican. Un sistema mediocre genera equipos y resultados mediocres. Saludos, y nos manda saludos desde Ciudad Madero, Tamaulipas, Héctor Segura. Saludos, mi estimado Héctor. Tenías una idea ahí que querías comentar, mi querido Christopher. Antes de ir a ella, gracias a los comentarios de nuestros amigos, de pronto salen algunos temas muy, pero muy importantes que nos permiten evidentemente emitir un punto de vista. Claro. Apuntabas hace unos instantes, Juan Carlos, acerca de si cualquiera podría ser campeón en el fútbol mexicano, y no te falta razón para lograr ese objetivo, o para que los equipos, digamos, de media tabla para abajo, con todo el respeto que merecen, logren ese objetivo. Claro que le tienen que invertir. Hay un claro ejemplo de Toluca, que se hizo grande en los torneos cortos, gracias a la enorme inversión que inyectó en sus entrañas, para adquirir jugadores, buenísimos jugadores, sinceramente, sobre todo en la mitad de los 90, y para adelante, también principios de los 2000, qué equipazos tenía el equipo de los Diablos Rojos del Toluca. Lo mismo hizo el equipo de Pachuca, es decir, fueron desembolsando lana. Aquí el tema es que el discurso del directivo es precisamente ese, que el fútbol mexicano es sumamente competitivo, porque todos tienen prácticamente la oportunidad de ser campeones. Yo obviamente no comparto para que eso ocurra, de acuerdo contigo, hay que trabajar muchísimo, hay que trabajar muchísimo, no solamente en la parte deportiva, también en la parte de la inversión, pero de ahí se agarran todos. Es que la Liga MX, los torneos cortos funcionan muy bien, etcétera, 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 porque Pachuca puede ser campeón, porque San Luis puede ser campeón, porque León puede ser campeón, porque Toluca pudo ser campeón, porque Monarcas, Morelia, exactamente lo mismo en algún momento. Claro, Monarcas ya no existe, oye nuestro balompié. Entonces, ese ha sido el discurso de toda la vida de nuestros federativos, es decir, un discurso que, por lo que veo, ha logrado confundir muchísimo a nuestros aficionados al fútbol mexicano, porque ellos lo dicen con la mano en la cintura, pero para alcanzar un título, pues pregúntele a Jesús Martínez, pregúntele a los dueños de Toluca, pregúntele a los dueños de León, a Grupo Pachuca, exactamente lo mismo, pues cuánto cuesta ser campeón en un equipo, ¿no? Por supuesto, el caso de Orleji no es tan sencillo, sinceramente. Y sí tenía un punto de vista, Juan Carlos, con respecto a lo que tú apuntabas también de los jugadores, el exceso de trabajo, de entrenamientos, de partidos que podría tener el futbolista. Yo también le preguntaría al futbolista, oye, ¿cómo tomas esta alianza, este ajetreo, esta ida y vuelta, esta calendarización? Al futbolista se le puede aplacar con dinero, Juan Carlos. Si al futbolista le llegan, que seguramente así será, con una cantidad de dinero, oye, ¿sabes qué? Esto te va a representar el participar en dos competencias, va a haber un incremento, va a haber bornos, va a haber esto, esto y el otro. Seguramente al futbolista, bueno, pues le va a venir bien y la Liga MX tendrá que pagar muy, pero muy bien. Pero es más preocupante, Juan Carlos, más allá de cómo convenzan al futbolista en términos económicos, su rendimiento, como bien lo dices. Si ese rendimiento da para cumplir en dos competencias, pero lo más importante, si ese elemento tiene etiqueta de crack, ¿no? O de buen jugador que le permita llegar a la selección mexicana de fútbol y a la mera hora estando en selección mexicana de fútbol, definitivamente no tiene capacidades para representar como se debe a la selección. Y además de la selección, por supuesto a su equipo, pues me parece que no es una muy buena idea. Es un tema en el que el futbolista tendría que seguramente se pondrá a meditar y valdría la pena también muchísimo preguntarle qué opina de todo este ajetreo que se avecina para su carrera profesional. Yo lejos de ver un progreso, sinceramente Juan Carlos, comparto contigo si lo interpreté bien, me parece que es bastante, bastante riesgoso en la parte desarrollo futbolista. Sí, bueno, insisto, me gustaría ver el calendario. Una vez que vea el calendario, podré opinar. El tema con los jugadores mexicanos, a diferencia, o de la liga mexicana, a diferencia de los de la MLS, es que allá tienen una unión de jugadores muy poderosa, tan poderosa que estuvo a punto de detener una temporada. Aquí en México no hay manera. Claro. No están unidos los jugadores. Entonces, si les dicen de este arroz vas a comer, de ese arroz van a tener que comer, no les va a quedar de otra, porque no tienen esa fuerza para empujar. Tienen, como bien dices tú, un muy buen sueldo, ganan muy bien los futbolistas en México, y si aumentan los ingresos del fútbol mexicano, podría crecer también esto. A mí sí me sigue preocupando un poco la liga, en cuanto a la posibilidad, insisto, de no tener tantos jugadores mexicanos. Por ahí alguien mandaba un mensaje, antes de que se me pierda el mensaje. José Luis decía, desaparecerá el jugador mexicano, el torneo local, vendrán más extranjeros, desaparecerán las canteras locales. No, porque hay reglas establecidas, muy laxas en cuanto al número de extranjeros que pueden participar, pero sí me preocuparía que efectivamente, si con extranjeros, en muchos casos, insisto, de un segundo, tercer nivel, a los mexicanos les cuesta trabajo entrarle como titulares a un primer equipo, pues viniendo extranjeros más caros puede ser más complicado, y me sigue preocupando con todo y lo que nos vende a mí que la reola, y que nos digan que van a tener más dinero los clubes, la liga local, suena muy bonito esa liga contra los equipos de Estados Unidos, pero yo digo, y la liga local, y si la liga local va a seguir teniendo un sistema mediocre como el que tiene hasta ahora, pues entonces podrás tener grandes futbolistas, pero si semana a semana los tres puntos valen tan poquito como valen, en una liga devaluada, en la que no hay descenso y ascenso, aunque nos siguen gritando a los cuatro vientos que va a regresar, el ascenso y el descenso, y van a calificar el 66% de los equipos a la liguilla, la mediocridad se va a seguir manteniendo, no importa que tengas tan buenos futbolistas, si no existe esa exigencia, yo por eso esta idea la he estrenado en tantas ocasiones, sé que a muchos les gusta el sistema de campeonato en México, que genera esta sensación de que más equipos pueden ser campeones, y es cierto, sí, eso sí lo compro, sí está ahí, por encima de lo que puede ocurrir en una liga top de las europeas, en donde menos equipos pueden ganar, incluso hay una liga top de Europa como la alemana, en la que un equipo ha ganado 10 títulos consecutivos, y no parece que nadie lo pueda parar, a ver si este año el Unión Berlín, que está haciendo la sorpresa, se convierte en el Eister de hace algunos años, pero semana a semana yo sigo con esta idea, los equipos de la liga alemana, de la Bundesliga, que es la que acabo de mencionar, o cualquier liga top de Europa, estos equipos están obligados a sacar los tres puntos, los empates pueden terminar siendo buenos, dependiendo de las circunstancias que se den en esos 90 minutos, o si eres el Cádiz y vas a jugar contra el Barcelona, en casa no está tan mal empatar, porque estás jugando contra el Barcelona, contra el Madrid, pero entre más empates tengas, más probabilidades, si eres el Cádiz por poner un equipo, de regresar a la segunda división, entonces en esos partidos, cada vez que juegues, los tres puntos se vuelven muy importantes, y los equipos que están arriba, que están peleando competiciones europeas, si pierden puntos en el camino por salir a buscar empates, puede ser que se queden sin el dinero que te genera jugar la Europa League, ahora la Conference League y por supuesto la Champions, y para los equipos que pelean por el título, dejar algunos puntos en el camino, por salir a sobrellevar las cosas, les podrían costar un campeonato, entonces allá no andan sobrellevando las cosas, allá tienen que jugar a tope cada partido, entendiendo las circunstancias para buscar los puntos, y aquí los equipos grandes, en lugar de estar obligados a ir por los tres puntos, pues se pueden conformar con sacar seis, siete empates en un torneo de 17 jornadas, y aún así calificar y pelear por un campeonato, y por eso me sigue preocupando, que esta unión de ligas, no garantiza, aún teniendo más dinero los equipos, y mejores extranjeros posiblemente, que el espectáculo en la cancha vaya a mejorar, esa es mi opinión, no sé qué piensen.